Hola, hoy les voy a leer de mi primer libro que se llama El Universo, un poema que dice, si eres vivo, no eres recto. Buscaba con afán sobre la tierra un fruto, cuyas formas dibujaran las figuras geométricas marcadas por los lados que dan ángulos rectos. No pude encontrarla ni en los frutos, ni en las flores, las hojas o las ramas, y acudí a los seres animales, preguntando cuál de ellos las mostraba. No hubo quien en conjunto presentara el contorno que fuera mencionado, y pensé que en cuestiones de formatos, lo cuadrado es función de inanimado. Si eres hombre, si tienes en el mundo natural consistencia de lo vivo, no naciste con ángulos medidos, al igual, con la misma rectitud. Pero si esto en tu mente significa que ninguno al nacer te hizo cuadrado, pues marca la conducta que al seguirla te permita vivir rectificado. Muchas gracias, eso es todo por hoy.